Hola a todos Ok Hola Hoy es domingo y Estoy aquí en mi casa, no salí Le falta viagra a este monito Ok Es domingo y hace mucho no salió un domingo Y ahora estoy en mi casa aquí en un domingo Van tres veces que digo domingo Esto es para el vlog Hoy es un domingo cualquiera Nada más que me quedé en mi casa, eso no pasaba hace años Por fin me quedé sin ideas de qué hacer Y decidí, no sé, grabar un video Así Entonces Cuando quiero ver a la cámara veo acá y debo de ver acá Pero veo acá, entonces así me veo Pero parece que estoy viendo hacia abajo Creo que aquí está la pantalla, aquí está la cámara Te estoy viendo las boobies Si eres una mujer te estoy viendo las boobies Mira No, ya en serio, la cámara está acá Eh, boobies Hola Hoy es domingo, no tengo nada que hacer Decidí hacer un video para el vlog Algo nuevo y es una forma que Como ya no he escrito últimamente Pues creí que era buena idea Grabar algo iba a ser más fácil Pero creo que está resultando ¿Por qué no mejor leo un libro? Creo que sería más productivo que hacer esto Voy a ver a Paul McCartney Hoy estuvo horrible Tuve que instalar una antena Así aquí en la azotea Arriba de mi cuarto Y además de jugar con fierros oxidados Tuvimos que colocar una antena De este Todo esto porque compraron a mis papás Una televisión para la cocina Y resulta que es HD Y por qué no vamos a cambiar de antena Y vamos a poner una antena HD HD El maldito televisor de Samsung Y su manual instructivo Decía que tenía tres formatos Para buscar los canales Las tengo que buscar aquí porque no sé Pues intentamos sintonizar los canales Y no, se pudo, no se pudo, no se pudo Todo el mundo me utiliza como técnico de sistemas Solo podíamos ver el 11 Si de por sí soy todo tecnológico Solo se podía ver el 11 en HD No encontré los otros canales Me puse de malas Y aquí estoy en mi cuarto Sin hacer nada En un domingo cualquiera Que es imbañado Esta canción que canto amigos Es una más de dolor A todos los que tengan su álbum del mundial Este es el mío Aquí están mis repetidos Entonces vamos a cambiar ¿No? Hoy estaba leyendo en el periódico Que van a sacar una nueva película de ¡Conocer que! La va a ser el hijo de Will Smith Y Jackie Chan Miyagi-san Jackie Chan Ni siquiera habla inglés No lo digo aquí ¡Bran y huevo totote! ¡Guacalacitos apameados! Ya me voy Creo que ya dije Todo lo que tenía que decir ¿Alguna vez Han hecho popó Justo después de bañarse? La maravilla es que no necesitas limpiarte Porque con el agüita Se cubre y cae No necesitas limpiarte ¡Guau!